Jesús García Corona, el héroe de Nacuzay, y recordar su acción heroica al salvar del desastre a los habitantes de Nacuzay y su honor. Saludo con un bebé especial a quienes nos acompañan hoy en el presidio, el cual desde ahora estará presente en este espacio de nuestro querido museo. Recuperar la memoria del héroe de Nacuzay será siempre una lección de historia, que tiene un papel altamente significativo como un mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad, que puede cambiar el rostro y el corazón de este país. En este sentido, el trabajo de los ferrocarrileros adquiere relevancia para el crecimiento de la economía nacional, sin su partida.